bueno el vídeo de hoy va a ser un poquito diferente a los que normalmente hago hoy les voy a enseñar cómo filetear un pez o bueno la forma en la que yo lo hago y bueno como muchos saben a mí me gusta pescar y lo bueno es que hay una función para esos restos de pez que a veces se tiran a la basura así que lo que voy a hacer hoy es aquí tengo los restos de un pez que limpie ya sin los filetes los filetes los tengo en el refri y lo que voy a hacer es simplemente ya tengo aquí un hoyo preparado lo voy a enterrar y eso va a proveer nutrientes para los árboles para las plantas que están en esta área en forma de nitrógeno y bueno la verdad lo único que les recomiendo es que cuando estén enterrando ya sea composta o por ejemplo los restos de un pez que no se acerque mucho las raíces ahorita las enseñaré que tan cerca estoy yo a los a los árboles y las plantas que tengo aquí no queremos dañar los árboles las plantas que están alrededor simplemente lo que voy a hacer ahorita es enterrar esto y a continuación les enseñaré la forma en la que yo les saco dos filetes a un pescado y bueno ahora sí a continuación les enseñaré cómo filetear un pescado y bueno i ¡Gracias! 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 ¡Gracias!